Ok, quiero jugar un juego de los Pool Rooms, que ahora les muestro, que se llama Pools, pero es un juego que es de terror, pero es para gente cagona, porque dice que no hay monstruos, no hay monstruos que te persiguen y salten hacia tu pantalla, así que nada, este video va para toda la gente que me comente en los comentarios, dale me gustan tus videos, pero me dan miedo los juegos de terror, bueno, este es un video para empezar a ver los juegos de terror, porque como no hay miedo de terror, pero es un poco de terror, así que este es un test para ustedes, si logran ver este video completo, ya dejan de ser cagones. Ok, estamos acostados Oh my god, me caí de ahí, ustedes qué harían si están en un Pool Rooms, yo me meto a bañar todo, tipo, esto es re lindo para mí, no es épico esto, me hace acordar a un juego que jugué hace bastante, que se llama The Complex, que también era así, tipo, caminar por los backrooms ¿Ustedes qué harían en los backrooms, boludo? Encima tiene pinta de que esta agua está calentita, tipo, no es agua helada Tiene pinta de que está climatizada, gente Yo reiría a explorar Si, o sea, a mí me da miedo que me aparezca la Yuwoki, ese que me apareció en el otro juego, pero si no hay nada, si fuera así, para mí sería épico, si tipo así, todo blanquito, sería épico En este juego, Ice Creamers No, este True Max se pasó la explicación de este juego, lo que vendría a ser por el año Me gusta cómo se mueve la cámara también, tipo, re realista, ¿o no? ¿Dónde voy? Me da un poco de ansiedad que se pueda ir por todos lados Oh, oh Pará, 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 pará ¿Me tengo que tirar, gente? Me tiro No, no me puedo tirar, gente Pará, 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 pará No, no creo que haya mon... ¿Creen que es mentira que no haya monstruos? Pará, puede ser que sea mentira, ¿eh? ¡Ay! No, pará, 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 pará Ya estoy alucinando, gente Acá pajo... ¡Ay, ya está! La salida, la salida, la salida La salida, chat, la salida, ¿o no? Esa es la salida de esa, gente ¡Oh! ¡Sí hay monstruos, boludo! ¿Ustedes creen que los backrooms tienen hambre? Tipo, te da hambre los backrooms ¿A ustedes les da hambre nadar, gente? A mí me da un hambre... Me da hambre nadar Ok, vamos a ir por acá ¿Qué? Que no sé dónde estoy yendo, me da igual Oye, ahora voy a entrar el pato de mierda que me asusto, boludo Yo veo en la pileta, en la esquina, cuando está muy fría el agua, así la tencera ¡No, no! Por acá, por atrás, por acá, por acá Ok, me voy a tirar por acá No veo nada, boludo Che, está bueno este juego, eh Está muy realista, gente Yo cuando chico me tiraba altos pedos en la pileta Y se veía las burbujitas, era muy satisfactorio Amigo, nadie te preguntó No, yo nunca me ve en la pileta En el mar creo que es aceptable, pero en la pileta ¡Ay, boludo, qué carajo! ¡Pato de mierda, boludo, me cagué todo, amigo! ¿Te imaginas cagar en la pileta todo el sorete flotante? No, igual, ¿sabes lo que me da mucho asco de las piletas? Que todo el tiempo se te cae la baba y los mocos O sea, a todo el mundo se te cae mocos y baba, boludo Entonces la pileta está llena de mocos y baba Literalmente, es una sopa de baba y mocos ¡Oh! ¡Hay una mano, boludo! Para allá, me dice Bueno, llegamos, boludo, con la boludez llegamos, gente Esto parece un shopping, amigos, es re lindo Ok, 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 ok Ahora sí me tiro Adiós, mundo Completamos el capítulo 1 Uy, 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 uy Ahora el capítulo 2 O sea, básicamente me caí acá ¿Qué sigue siendo los pullroom? ¿Sigue siendo un pullroom, gente? Pullroom oscuro, boludo No, esto me da un poco más de miedo, eh Estas son duchas, boludo ¿O no? Ah, no, no, acá, acá está Ponerle nombre al pato Le pongo el nombre Jennifer Jennifer el pato Jennifer la pata, boludo Che, igual me gusta Me gusta mucho este juego, gente Me gusta caminar así De chill Las paredes estas Que te raspan toda la espalda Si las tocas Gente Adelante, derecha o izquierda ¿Qué dicen? Bueno, voy a ir adelante Ahora que lo pienso Si andas en este juego Te cae 100% Sí, más con los pies mojados Uy, uy Che, te tirás de tobogán y te morís Mirá estos giros, boludo Te remorís, eh Si te tirás por estos toboganes Yo la vez que fui a un parque de agua Que tiene toboganes así ¿Vieron las intersecciones Que tienen los toboganes? Tipo, cuando se unen Estaba como desfasado Tipo, como que Era más alto el que seguía Entonces, como que Te raspa, boludo Te raspa cada vez que Cada vez que avanzabas Te raspa, boludo Ah, ¿qué son esos ruidos, amigo? Casilleros ¿Alguna vez te dieron hongos Por andar descalzo? Conozco muchísima gente que sí Nunca me dieron hongos Por andar descalzo Porque a todo lugar Que tenías que ir descalzo Tenías que hacerte un estudio Antes de entrar Ay, ay, ay No, esto no me gusta, boludo Esto es ultra claustrofobia, boludo Ok ¿Para descalzo de neutrofobia? No, pero ahí en ese lugar No me gustaba porque Tenía como agua encima Imagínate andar por ahí Y que el agua empieza a subir, amigos Ay, boludo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, amigo? No, no El juego dice que no tiene screamers ¿Y qué fue eso, amigo? Son mini screamers ¿Esa música? ¿Qué es la música? Me gusta Imagínate que algo te persigue Que impotencia Porque corres súper lento ¿Qué áreas correr o nadar igual? No, na No, corro Corro, corro Yo corro Si el agua está bajita Levanto la pata Tipo afuera del agua Porque si corres en el agua No podés correr en el agua ¿No les pasa que sueñan? Tienen sueños Y sueñan que Los persigue alguien Y no pueden correr Eso es re frustrante O sea, no es que no pueden correr Sí pueden correr Pero corren re raro, boludo No saben correr Ya sé por qué es Es porque estás relajado Y estás durmiendo en realidad Me voy a tirar Ale, ¿vos hablás cuando dormís? A mí me dicen que hablo cuando duermo Sí, sí, sí Pero como que va súper lento Y medio mareado Uy, uy, amigo Re lejos llegué Otro tobogán No puedo creerlo Ah, me succionó Este tobogán, boludo Ah ¿Me lo pasé? Bueno, capítulo número 3 Ahora viene lo bueno Dicen en el chat Lo bueno Caminar un poquito más A ver Esto es como terror psicológico Juega con ruidos Con un pato Es como que no te asusta Pero te asusta No sé si se entiende Igual me hubiera gustado Que no me digan Que no haya monstruos Yo creo que lo que más da miedo Es lo desconocido Yo ya sé que como que no hay monstruos Estoy cabiendo re chill Estoy re tranquilo Pero si sé que puede haber monstruos Me da miedo ¿Se entiende? Che, y la pata Extraño la pata, amigos Jennifer, ¿dónde estás? Me asustaste dos veces Pero te extraño más Jennifer 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 La pata ¿Dónde estás? Jennifer Un sauna Acá me he seco, amigos Ah, estoy sudando Estoy sudando Estoy sudando No lo puedo creer Un skipper y toilet Ah, me voy a tirar por el verde Gente Ok, me voy a tirar por este Este tobogán está muy clean, eh Gente, ¿quién limpa los toboganes? ¿Quién limpia los toboganes por dentro? Puede ser que yo me tiro un tobogán Y empiezo a vomitar adentro del tobogán Después queda todo un olor a vómito adentro, ¿no? Lo de limpieza, ¿no? Ellos tienen que limpiar Pero ¿cómo haces para que se queden adentro y limpian? Tienen que... Bueno, no sé No, es verdad Que pasa siempre agua Entonces capaz se limpia siempre Sí, pero el vómito deja hecha mierda la piscina Sí, mal, es verdad No, es que vení, toilet Es que vení, es que vení What the fuck, man No, jodeme que íbamos a cambiar la percepción What the fuck, man La gravedad Es psicológica, gente Sabían eso Tirada cualquier hora Puerta No No por acá Otra vez el screamer ¿Qué carajo? What the fuck? Espera What the fuck? ¿Me tengo que tirar por acá, chat? Me agarra vértigo Ah, no es por acá, boludo No, volví acá como un pelotudo No puedo correrlo No, por acá vine Yo no puedo creerlo, gente Ah, por acá no me tiré Por acá no me tiré Bro se piensa que no somos sus amigos Vale, amigo No, no, no Me tiré No, no, no puedo creerlo Che, gente Terminó este gameplay Porque la verdad no sé dónde ir Por acá, por acá Ahí está, ahí está No, no No, no, otra vez el screamer No, no, no Ya está Basta, boludo Vamos por acá No Otra vez acá No, acá ya vine 10 veces, boludo Ah, es acá Es acá, boludo Es acá, boludo No puedo creerlo Ah, qué pelotudo Tenía que hacer esto, amigo Soy un imbécil Soy un boludo Mal Bueno, gente Para Vamos a ver el final Porque básicamente Es caminar por una hora más el juego Y vamos a ver Oh No, está buenísimo esto, boludo Ah, no Qué lindo Hay monstruos, eh Bueno, este es el final Este es el final Oh, y te siguen, boludo Dale, corre, boludo Acá los monstruos Si no los ves Te siguen ¿Qué es este final? ¿Qué? ¿Era un video nomás? ¿Todo eso? Bueno, la verdad Justo Normal, normal Ya me cansé de caminar, boludo Me cansé de caminar ¿Ustedes qué opinan, boludo? Me cansé de caminar Va hasta el Walking Simulator Aunque La ambientación, linda Gráficos Muy buenos Jugabilidad Normal Porque solo podés caminar Terror, cero No, dos Porque me asusté con la pata a Jerifer Pero bueno No sé, normal, normal Me aburrí, me aburrí Ya no quiero jugar más Si duraba 40 minutos Capaz, sí Pero dura como 4 horas el juego Así que Hasta acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!